Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás vencer Junto seremos por fin como cómplices de amor Cómplices, arrastrarte del amor Cómplices, arrastrarte junto Cómplices, arrastrarte del amor 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 Ness depends, arrastrarte del amor Officitz, arrastrarte del amor Juntos amargados Hayan estáv empresas ¡Navargo! Sí, señora. ¡Acompanhe! 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 ¡Aonde sí! ¡Aonde quise! ¡Acompanhe! ¡No hagas preguntas! ¡Acompanhe! ¡Aaah! 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 Como cómplices de amor ¡Complices! Arróstate del amor Alberto todavía no fue para el pueblo. Regina Valle, director de relaciones públicas del grupo Cúmplices de un Resgate, murió a la noche después de sufrir un acidente que retiró su propia vida y a de su chofer. No puedo creer. ¿A Regina muerta? ¿Qué barbaridad? Minha nozada, ella tuvo una muerte horrible. Vea cómo quedó la camioneta. No hay duda de que pagamos en esta vida lo que hacemos. Es verdad. Cúmplices de un Resgate, a la tarde fluido.